Tengo un coño gris, un coñoso para ti, mozak. Aquí estoy toda para ti, mis enaguas pueden levantar, veas mi potorri. Perra Maricacui, conquistame lo que te voy a llenar. Con tanto placer en Madrid, vaginas vendadas para ti. ¡Dame, frate! ¡Puñe, Aimer! ¡No! ¡No! ¡Dale, callabadesa! ¡Potorra, potorra, potorra! ¡Yo quiero un buen potorra, potorra, potorra! ¡Quítate el pajín! ¡Quítate también el hábito! ¡Oh, maricas, balleras y tarras! ¡Venid a la orgía, a la oterracas! ¡Ven! ¡Perracas, perracas, frachinger, bájate! ¡Ven aquí! ¡Bájate a disfrutar, maricón! ¡Esta orgía es sensacional! ¡Chumina! ¡Chumina es para ti, para mí! ¡Es un susten! ¡Me puedes amar! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Episcapología! ¡Incoñas! ¡Incoñas para mí! ¡Chumina! ¡Chumina es para ti también! ¡Olejas! ¡De chocolate y fresa! ¡Chumina! 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 ¡Y potorras, 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 potorras! ¡Chuminas! 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 ¡Y potorras, 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 potorras! ¡Ven aquí, colito! ¡Las guerras del mundo a venir! ¡Las maricas balleras! ¡Tiquín! ¡Cobre la red! ¡Con vento a Dracquín!